Oye, del Merito, Reynosa, Tamaulipas, Club Marquis Ey, puro B8, policíacos, Interceptor, Marquetones Salud pa' toda la frontera, Tamaulipeca, pa' todo el Valle de Texas Que están al sacón con nosotros, oye, ey, ey P8, Marquetón, victoria a los policíacos Caco son el 4 de colores, negro y blanco Pa' pasar el rato, así con mi vela flota El caravanón de largos en Reynosa ya se nota P8, Marquetón, victoria a los policíacos Caco son el 4 de colores, negro y blanco Pa' pasar el rato, así con mi vela flota El caravanón de largos en Reynosa ya se nota El solito retumbando los carros bien lavaditos El equipo hace presencia pa'l cotorreo Tan listos los rines bien cromaditos La llanta puro al murón En la vuelta dando el rollerito que del bocinón Cuando todos están pa'l pisón La racita es bien fiestera Aquí estamos unidos como soldados de guerra Si no es en el tejano, es en un centro comercial Y si no el autódromo pa' las picas jugar Puro ambiente sano, sin fallas, puro control Hasta con el grupo en vivo se arma aquí cada reunión Como la beca y pasión, puro club, marco y reynosa Viejones y nuevecitos le suban por la tierra P8, Marquetón, victoria a los policíacos Caco son el 4 de colores, negro y blanco Pa' pasar el rato, así con mi vela flota El caravanón de largos en Reynosa ya se nota P8, Marquetón, victoria a los policíacos Caco son el 4 de colores, negro y blanco Pa' pasar el rato, así con mi vela flota El caravanón de largos en Reynosa ya se nota P8, Marquetón, azul del blanco, el del marquis 89 No más lo que marca bien afapacha unos 100 El palomito del presi, la mera punta del tren Aquí estamos los que estamos, los que nos posan y se ven Aquí todos al 100, esa es la regla de oro En la carnita asada, whisky, cerveza de todo Ambiente para los morros, este rollo es familiar Y no andamos de maldosos, aquí estamos pa' apoyar Regalos pa' navidad, pa' todos los chavalones Y no andamos en trineo, andamos en los mamalones Jóvenes y rugones, aquí para todos hay El loco viene en la placa y no más el firme 8, Marquetón, victoria a los policiacos Caco son el 4 de colores, negro y blanco Pa' pasar el rato, así convive la flota El caravanón de largos en Reynosa ya se nota M8, Marquetón, victoria a los policiacos Caco son el 4 de colores, negro y blanco Pa' pasar el rato, así convive la flota El caravanón de largos en Reynosa ya se nota M8, Marquetón, victoria a los policiacos M8, Marquetón, victoria a los policiacos